buenos días y tardes a todos y a todas estamos ya en la tercera sesión del seminario manifestaciones rupestres y con mucho agrado y honor para mí es presentar a guillermo muñoz un gran investigador amigo y especialista sin duda no de la región de colombia bueno rápidamente presentó a guillermo guillermo es el fundador desde 1970 y director del grupo de investigación de arte rupestre indígena guipri muy famoso y sobre todo creo que es uno de los grupos base del desarrollo del arte rupestre en toda américa latina él es filósofo por la universidad de los andes y terminó el doctorado cuaternario materiales y culturas de la universidad de tras montes alto duoro en vila real portugal bueno guillermo junto con otros investigadores como judith trujillo carlos augusto rodríguez y salomón fique pues ha intentado desarrollar no un registro de arte rupestre que se ha ampliado precisamente gracias a todas las investigaciones de este de este grupo y pues han aplicado nuevas propuestas teóricas no sobre todo en regiones como la tausa facatativa pandi soacha y sogamoso no innovando sobre todo en diversas estrategias técnicas no en los procesos de trabajo construcción sistemas de registro y formas de descripción guillermo junto con todo su equipo tienen investigaciones y artículos muy muy interesantes que siempre invito a que los vean y como bien sabemos pues guillermo y su equipo pues trabaja desde sus de sus inicios en diversas regiones de colombia entre ellas los estudios de de la famosa a nivel mundial la lindosa no bueno no quiero quitarle más tiempo a guillermo le agradezco muchísimo y bueno guillermo nos presentará pinturas y petroglifos en el altiplano cundiboyacense muchísimas gracias guillermo te dejo la pantalla no a ti mil gracias aline de verdad muy complacido y muy solidario del plan y muy hospitalario el que el que nos hayas invitado a toda la red de investigadores que tú coordinas a toda la cantidad de profesionales europeos y americanos que estamos vinculados a la discusión del arte rupestre bueno entonces si llame me comparte la pantalla estaríamos listo pero lo que yo no entiendo es darle a pantalla completa ahora estás viendo el tiempo bueno entonces vamos para arriba estábamos jugando a hacer la prueba y entonces esto bueno pues en primer lugar un momento guillermo no se me no se me vea pantalla completa tú tú la vez tú la tienes en pantalla completa en tu pantalla tal cual mira vamos a hacer otra cosa si quieres la quitamos un momento deja de compartirla stop sharing listo vale y vuélveme la compartir listo ok vamos por este lado ya sabes compartir pantalla compartir pantalla ahora vamos a mirar window esto esto perfecto a ver ahora bueno la abro y dale pantalla completa listo listo me dirás si ya funcionó ahora sí perfecto me salgo yo de la pantalla pero yo estoy aquí para cualquier cosa bueno ok listo pues en primer lugar de antemano pues muy complacido de estar en el cuarto seminario de las manifestaciones rupestres de américa latina en esta ocasión voy a presentar un trabajo menor que ha durado muchos años de investigación pero es una zona relativamente pequeña comparada con las grandes áreas de pinturas y grabados que tiene colombia hay que decir que colombia en realidad no ha sido investigada porque no hay formación de arqueólogos y escuelas grupos dedicados al registro y a la documentación y normalmente lo que pasa y lo han visto ustedes es que somos sorprendidos cuando alguien por alguna razón distinta de buscar arte rupestre en algún trabajo de cualquier naturaleza desde biología en adelante se encuentran n cantidad de zonas tenemos reportes ahora recientes de que la lindosa han aparecido más murales lo cual hace pensar que el tema pues es un tema que hasta ahora recién comienza porque el trabajo de documentación es muy precario en mi país nosotros nos dedicamos durante muchos años y yo como director del grupo a hacer los trabajos de crear un modelo un criterio una estructura metodológica que permitiera mostrar las variedades las diversidades las características las proporciones de los sitios donde hay arte rupestre bueno esta vez esta es una presentación que ya he venido haciendo y esta que estoy teniendo aquí ahora con ustedes pues ha tenido algunas variaciones en realidad el objetivo es mostrar que el país está lleno absolutamente las densidades que hay de arte rupestre en colombia son altísimas de petróleos que son los que están a la izquierda y de pinturas que son los que están a la derecha el de la izquierda es un grabado un fragmento de un gran mural en tibacuy y la derecha es un fragmento que además como notan ustedes viene dimensionado no sea el dibujante es acabar con cuidado las los centímetros o milímetros que podría tener el trazo de la pintura original vamos a hablar sobre algo de los hallazgos la historia general de europa aunque sea de manera muy panorámica en la historia de colombia en el siglo 19 de los pioneros y luego entraríamos a cundinamarca boyacá y a lo que llamamos nosotros ahora con las terminologías actuales de estudios regionales bueno qué decir sobre esto yo podría decir que para nosotros fue si se quiere espantoso en el sentido de que nos creó mucho mucha pérdida de tiempo para los americanos estudiar en la arqueología y el arte rupestre europeo no porque nosotros tengamos alguna prevención con la presencia de las zonas de arte rupestre en europa sino por el tipo de teorías que se construyeron y que después generaron muchas dificultades una de ellas es las cronologías de que ellos organizaron desde lo más simple hasta lo más compuesto complejo y ellos decían que los animales era lo más digamos desarrollado y por eso gastaron mucho tiempo en la investigación de las cuevas paleolíticas en torno a los animales aquí 34 ejemplos en la cueva de las que se descubre en el año 60 la altamira que es el siglo pasado y cablan que es el intermedio de todas estas y todas ellas tratando de encontrar animales lo que es interesante es que cuando ustedes ven las transcripciones actuales de los murales en europa se van a encontrar con que además de animales hay figuras geométricas hay figuras extrañas líneas curiosas simplificaciones formales que ellos normalmente llamaban textiformes al lado de esto pues la famosa y bien conocida ya zona de foscoa de los petroglifos de portugal y las venus y las el arte mobiliar portable de europa de logritas bueno eso para decir tal vez el de primer resumen que durante muchos años la bibliografía que nosotros podríamos leer correspondía fundamentalmente a la bibliografía europea y lo que había en el fondo era un trabajo muy riguroso de estudio de las cuevas pero la interpretación es decir el modo como los dos de historiadores para el caso fundamentalmente de ave broil el historiador más famoso de francia que fue incluso profesor en todo en toda europa el profesor de los españoles pues crear una cantidad de maneras de interpretar el arte lupestre que como decía y esto daría para una conferencia adicional y crear una cantidad de problemas teóricos sobre todo en los términos de los fundamentos que usaron para la interpretación dejemos simplemente denunciada esta dificultad pero lo que quiero decir es que en américa tuvimos muchos problemas y todavía algunos colegas tienen problemas con la utilización de estos procedimientos interpretativos para el análisis de sus zonas específicas en cada región y país que pasémonos ahora a la historia que es muy interesante porque es la historia del siglo 19 en colombia como ustedes notarán aquí tenemos tanto personajes como las primeras obras de arte y lo interesante estaría en decir precisamente eso que los autores de la comisión coreográfica era una comisión organizada para el estudio de las materias primas los caminos las costumbres pero también con cierta curiosidad por saber que había sobrevivido de los indígenas de las zonas que los españoles habían regentado desde el siglo 16 desde 1530 siglo 16 entonces ustedes observan al lado izquierda al lado izquierdo uno de los primeros dibujos que lo hizo carmelo fernández a la provincia de soto en 1850 pero lo que habría que decir para no entrar en estas exposiciones rutinarias habría que decir que lo importante de estas obras es que los comisionados y los dibujantes hicieron obras de arte de las obras de arte indígenas y esto todavía no lo hemos hecho nosotros en colombia o sea el arte lupeste sigue siendo un asunto arqueológico de descripción y de contextos incluso hasta de arqueología de paisaje pero no hemos podido constituir una fórmula rigurosa para que las obras de los indígenas se les valore como obras de arte humanas del periodo en el que ellos habitaron el territorio entonces tenemos la piedra también de esa olla que además tiene una característica y es que pareciera que la parte caída que está en el piso y al frente de la roca se hubiera caído hace unos días dice hay un cierto realismo y hay dos o tres cosas adicionales para los colombianos que me están escuchando y viendo los los trajes de los campesinos que dan la escala además del perro que está en la parte superior se le ve la cola el paisaje en general que corresponde digamos a las tradiciones de la comisión de la expedición botánica somos expertos en pintar paisajes desde esa época también tienen los personajes con un traje azul y un traje rojo que son los digamos uniformes de los partidos políticos al lado derecho encontrar ustedes que la comisión coreográfica tiene pues al director que es agustín jodazzi y a uno de los personajes más importantes del estudio de la botánica que es jose jerónimo triana que muy joven ingresó a la comisión nosotros son los pintores y manuel ancisa del de gafas con bigote escurrido y medio calvo que fue el cronista que hizo el primer trabajo de la peregrinación de alfa la parte de abajo pues algunas de las acuarelas la de pandi en la parte central inferior las iglesias de ciertos pueblos y la descripción de los campesinos en la parte de los campesinos y arrieros que comenzaron el comercio español fundamentalmente se hacía por el río magdalena para llegar al puerto de onda y de onda hasta bogotá que era un trayecto absolutamente extraordinario e incómodo y en el final de esta de esta presentación sobre los antecedentes está la gran pintura de la comisión prográfica de pura atena que es un sitio que se consideró mágico y religioso y excepcional quiénes son los descubridores de las de las zonas entonces ya en primer lugar la comisión prográfica que ya mostré que es muy importante porque hicieron obras de arte del arte indígena en segundo lugar jorge isaacs es el que está ahí con un fusil de jorge isaacs es uno de los personajes que participó en todas las guerras civiles y en todas las disputas después de la muerte de bolívar y miguel triana que es este personaje de corbata y muy formal que era un ingeniero que se dedicaba a hacer las vías y en la mitad de estar haciendo las carreteras tras siendo el trazo encontraba arte rupestre muchas de estas digamos descripciones se consideran las pioneras y clásicas no voy a detenerme ni en cabrera ortiz y en graciliano ni en urbina ni en castaño y van der hamen quedarían para otras exposiciones adicionales ni tampoco en el colega albando granda de nariño y finalmente las gráficas que están ahí son algunas de jorge isaacs y otras de pros unos arqueólogos la civilización chip cha de miguel triana en el lado derecho inferior pues mi familia cuando fuimos a san agustín esta va a ser una de las fotos excepcionales y una novedad porque esta foto está en el cual grandí y parece que fue sacada de los borradores a ver es hay que explicar algo de esto cuando en 1859 muere codazzi los que estaban regentando el gobierno que le tenían un cierto a una cierta prevención porque todos estos eran liberales radicales y el gobierno ahora era conservador desestructuraron todas las los materiales de la comisión coreográfica se repartieron en sus casas y en sus viviendas personales algunas de las acuarelas las que tenemos fueron las que sobrevivieron y que está en el museo nacional y esto que está aquí es un borrador a lápiz parece o algo de acuarela pero no a color de lo que es una de las pinturas sólo conocidas por este dibujo que está en el cual grandí con el museo de berlín ya no estoy muy seguro si creo que éste es en el museo de berlín y no en el 4 del museo de berlín si tal cual que debió llegar porque alguien curioso la entrada o no y es la única manera que tuvimos de encontrar esta información mediante lo que ya hemos visto en la piedra de gámez a que va a ser un tema que ustedes observan acá en estas figuras extrañas como radiadas que van a corresponder a un proceso de trabajo ya una investigación que estamos adelantando en los últimos meses sobre el muisca tardío y sobre la cerámica ritual y mortuoria de digamos registrar en las excavaciones en los trabajos sistemáticos de excavación para citar alguno de ellos de roberto villeras que considera que este tipo de figuras que está decorando la cerámica corresponde al muisca tardío y es posible que si es así estas estos grabados porque esto es un petroglifo que pudieran ser fechados indirectamente a través de estas cronologías derivadas de las dataciones de las excavaciones este es como es obvio ricardo isaacs y josé ricardo isaacs pues es el personaje que en américa conoce todo el mundo como el autor de la maría pero además él se interesó por completar el trabajo de la comisión coreográfica a la muerte dijo de jorge es perdón de él del director de la comisión coreográfica ecodasi y consigue fondos para ir a las tribus indígenas del magdalena que es en los alrededores de la sierra nueva santa marta norte de colombia escribió un texto que ustedes observan ahí en la versión del fascín y general del libro publicado por maría teresa cristina profesora de literatura de la universidad nacional en los dibujos de jorge isaacs numerados además con el propósito de hacer una publicación en donde estos dibujos aparecieran en el soporte con las formas de las rocas nada de esto se pudo hacer porque al publicar el primer informe de las tribus indígenas del magdalena entra en conflicto con miguel antonio caro que lo considera no un grato dice algo así como que jorge isaacs pues es un timador y que la teoría darwiniana es una de aquellas aberraciones propias de un especialista maniático y bueno pues miguel antonio caro que era pues uno de los directores políticos en el periodo en el que pobre jorge isaacs vivió hace que jorge isaacs termine muy pobre viviendo en el guague y su obra sólo reivindicada a través de la literatura pero estos informes de arte rupestre que son muy interesantes sólo los usamos los especialistas no no se le considera un autor digamos que esté dentro de los clásicos de la investigación colombiana inmediatamente miguel triana miguel triana es un autor muy interesante porque parece que tiene que ver con los liberales radicales en algún momento dado y entonces como reacción al hacer las carreteras como ingeniero de vías termina por hacer un trabajo de búsqueda y no siempre por él mismo sino por sus ayudantes de algunas de las zonas y por eso se cometen los errores que están acá mostrados los voy a sugerir está esta gráfica que está acá en la primera en el centro que él hace creer que es un solo dibujo un solo mural mientras que cuando uno va al sitio la figura realmente es esta que está acá con unos báculos que no aparecen en la versión que él transcribió y esta sería la versión realmente de la pintura del sitio lo que está acá corresponde al mural que es un mural que tiene por los 35 metros de ancho y unos cuatro de alto con infinidad de cantidad de manos que no fueron registradas y que en la versión de triana aparecen como soles bueno pero sin embargo habría que decir dos o tres cosas importantes que el terreno es uno de los primeros que considera que los indígenas son inteligentes que son cultos y como ustedes notan el título de la obra ya mucho que pensar cuando en las dos nombra como una civilización él considera que es un tipo de etnia muy particular que tuvo un gran desarrollo y ahora inspirado por miguel triana yo les voy a mostrar algunas otras cosas adicionales este es uno de los autores no tan investigado ni tan reconocido es un antiguo padre de la comunidad jesuita que curiosamente ya no en la época heroica sino ya en la época de la de la tragedia y coordinado un equipo de boy scouts y con ellos salían a hacer investigaciones de arte lupest y algunas de las zonas donde luego nosotros trabajamos pues corresponden a la búsqueda de lo que él encontró de lo que se publicó y a ir a buscar por supuesto encontramos cientos de rocas más pero esta es la presentación de del petroglifo de sasaima esta es la versión nuestra corregida la que está acá con números y letras con el propósito de ubicar en coordenadas x y cualquier cosa que usted quiera decir sobre cualquiera de los motivos las puede determinar a través de estas estructuras y nuestras cuadrículas y de esta manera escalado de metros y con todas las condiciones de la composición a la derecha pues fotos de estas del mismo lugar sea esto que está acá corresponde a esto que está acá y a estos actores que parece ser un entierro secundario etc pero bueno no nos podemos detener en detalles esta es la primera zona que nosotros trabajamos y obviamente mi hermano que está ahí que es arquitecto y que creo parte de las fichas de descripción y documentación y que después se fueron transformando hasta terminar sientas en ser unas fichas muy refinadas casi neuróticas de descripción bastante castellana pues bueno esas son las fichas que usamos para iniciar la descripción de los yacimientos donde encontramos pinturas para este caso en soacha desde 1970 a 1985 esta zona ya está invadida por varios de este barrio que está acá se llama san mateo aquí ya hay edificios y aquí en esta zona en los últimos 10 años se encontró un entierro muy importante el de arqueología de salvamento en la universidad de los andes y hay un estudio muy importante hecho por carlan ya de que su equipo sobre de las nociones de democratización social y política de los indígenas en los términos en que se buscaban las jerarquías y lo que encuentra la investigación es que no hay tales jerarquías sociales estos son los dibujos que hicimos en ese periodo del 80 de este es octubre 5 del 80 una roca en terreros esto también terreno soacha octubre 12 del 80 bueno y ahora vamos a hacer un repaso general hay que llamar la atención sobre que hay investigaciones muy interesantes en colombia fundamentalmente la que hizo el doctor correal y van der hamen para los estudios del poblamiento temprano y esto que estamos mostrando aquí al lado izquierdo corresponde a los abrigos rocosos de tequendama este informe se consigue es muy interesante porque es las primeras investigaciones sistemáticas lo que interesa es que en los bordes de estas rocas y en los alrededores de estas rocas hay pinturas no estos son los los últimos hallazgos de los últimos trabajos de usme de la vereda de la hacienda del carmen y está una de las rocas más importantes de las excavaciones que hizo de josé vicente rodríguez en los últimos años para encontrar dentro de algunos de estas áreas de los alrededores del parque el poblamiento herrera bueno entremos entonces a nuestro trabajo lo que nosotros llamaríamos provisionalmente estudios regionales porque bueno con el tiempo desde 1970 que se arranca la investigación pues tenemos ya muchas áreas relativamente organizadas con puntos que cada vez hacemos mejor en la primera etapa se hacía con cartografías convencionales del coasi del centro de geografía del país y ahora pues los hacemos con sistemas de información geográfica es con fuji o con google que trasladamos de un lado para otro sin ninguna dificultad estas son las ya versiones más recientes del comportamiento de las áreas de la zona sur este es el sur de la sabana de bogotá el sur el centro sur de la sabana bogotá y este la población de soacha esto que está acá es el río bogotá y en esta área es más plano tiene más meandros y esto hay que tenerlo en cuenta porque ahora vamos a ingresar a un punto en donde voy a acentuar un poco más el tema aquí por lo pronto en buena proporción y habría que decir que nosotros probablemente nos equivocamos en el manejo de estas áreas en el sentido en que estábamos esperando encontrar pinturas y nunca buscamos petróleos pero si en alguna ocasión en esta área de que estoy marcando con él con el cursor en alguna ocasión pudimos ver que habían afiladores de herramientas y probablemente algunos sitios de petróleos como los que yo encontré en cibate en los últimos 35 años encontré un sitio en un basurero el basurero municipal al frente de una roca esa roca tenía unos grabados lo cual era muy inusual porque se suponía que estas áreas tal y como nos lo habían enseñado los arqueólogos previos no debería tener más que pinturas lo cual siempre ha sido ya para los últimos años una temática de discusión lo que nos estamos en lo que nos estamos ocupando ahora es sobre esta temática de los sistemas de representación y sobre las posibilidades de que todos estos tipos de representaciones pudieran dar origen a posibilidades de cronologías relativas y sobre todo porque estas copas ceremoniales de guatavita del brazante de tiestos ya está más o menos caracterizado como el muisca tardío lo que puede ser interesante es encontrar las representaciones de este tipo de representaciones ahora aquí está más naturalista o está aún con detalles como la de ramiriki y muchas otras más que hay en toda la cerámica de las últimas excavaciones inclusive las piezas cerámicas de nueva esperanza que es la última excavación producida ahí en en soacha les han demostrado que este tipo de figuras estas figuras que llamamos inicialmente mono encorvado pero que parecen más una zarigüeya que probablemente podría ser simbólica y doméstica esta es una representación típica de la cerámica de esto desde la hacienda el carmen en usme las fotografías que hicimos nosotros a propósito de poder resaltar este tipo de figuras que también exactamente igual a esta van a aparecer las cerámicas que se han encontrado para en la etapa 3 d tec la empresa que hizo la tercera parte de nueva esperanza bueno entremos en detalles como ustedes se dan cuenta desde eso vamos o que sería la parte no exactamente la más norte de la cordillera oriental esta es la estructura de la cordillera oriental todos los puntos que hay en rojo corresponden a pinturas ya organizadas dentro de la investigación que tenemos una buena proporción de estas posibilidades de descripción corresponden a proyectos que realizamos a través de fondos de la gobernación de cundinamarca de la secretaría de cultura y turismo y al ida y otros de trabajos viejos que habíamos hecho desde el año 70 hasta que sobre el 2014 del 2012 2015 terminamos las últimas etapas cuando todavía la gobernación de cundinamarca patrocinaba este tipo de actividades no es hogamoso se hizo con la gobernación de boyacá bueno estas áreas en verde como ustedes no tan corresponden a las zonas de petróleo libros que no estaban caracterizadas desde los años 50 hasta los años 80 no habían más que dos o tres petróleo libros estaba la piedra de ahí ven estaban los dibujos de triana de boyacá muy poca cosa y ahora sabemos que la cantidad de petróleo libros es mayor que la que tenemos en pinturas en especial sobre las zonas de las vertientes hacia el río magdalena aquí acortamos un poco achicamos el mapa para que ustedes vean las proporciones y las desproporciones de los sitios esto es lo que ahora es corresponde al casco urbano de las de la sabana de bogotá como capital y encontramos acá lo de chuachí lo de huaqui lo de chipaqui que tiene petróleo libros usme que tiene pinturas en la zona de soacha la zona de tequendama la zona de bohacá la catativa d y todo lo que está en verde con puntos verdes es lo que corresponde a las vertientes que van hacia del río del río bogotá que arranca por la parte amarilla que ustedes observan acá este es el día el canal del río del río o sea en la cuenca del río bogotá que viene del norte y termina en esta zona de acá en la zona de pena aquí voltea al río y sigue para girardot y en girardot evacúa todos su caudal en el río magdalena pero lo que yo quiero que ustedes observen excepcionalmente es esta parte resaltada en amarillo porque es una parte que vamos a mirar con calma porque porque ustedes observan que los alrededores de la sabana de bogotá tienen pinturas y hay algunos sectores en las cercanías hay grabados pero en general en las áreas de pintura no se podían entender imaginando la población que pudiera estar en los alrededores de la sabana de bogotá o en la cuenca misma del río o sea la sabana que se inundaba y se suponía en especial que eran zonas muy agresivas y que los campesinos deberían estar en las partes relativamente altas lo cual daría para entender que la población era mínima y que allí en las cercanías estaban las pinturas muy distantes del lago inundable y bastante difícil de manejar pues hemos encontrado que la situación no es así este es el esquema el esquema importante y fundamental derivado de un trabajo en un geólogo que es tallo un joven estudiante que trabajó para la descripción del río bogotá y él hizo un esquema muy importante muy interesante que muestra que este sector que es el norte el segmento a corresponde al sitio en donde la pendiente es más alta que la pendiente del segmento b quiere decir y más angosta no menos ancha el segmento b corresponde a 5 puntos kilómetros mientras el segmento a tiene 1.5 lo que sucede es que en tiempos de invierno probablemente mucho invierno tanto la zona b como la zona a se inundaban y eso mostraba que un todas todas estas áreas que van desde este sector que sería el pueblo de cota hasta la zona donde están las montañas que hacen la cuenca o la olla del sector corresponderían a zonas en donde los indígenas produjeron un sistema de agricultura muy particular cuando venía el verano todo esto que está el segmento a se perdía las posibilidades de tener la humedad y entonces el segmento b reemplazaba la agricultura que se hacía en el segmento a entonces si miramos con cuidado este sería el tipo de clasificación de campos elevados que lo que quiero que entiendan es que estamos ahora tratando de ver toda la estructura complejo junto desde de relaciones formales de relieves y de paisajes para entender las razones y las razones que explican la presencia del arte rupestre en estas áreas que no se podrían hacer más que en las las laderas porque allí es donde hay rocas el otro sector se inundaba y se llenaba de sedimentos y había muy pocas rocas a otra cosa que quiero decir es que estos sistemas de descripción de los campos elevados que son estructuras hidráulicas de el uso del agua y derivaciones y canales y toda clase de esclusas que posiblemente y zonas de impacto para evitar que se se ha enchar cara en los campos elevados pues entonces nos permiten mostrar un poco la tecnología que estaba en la zona donde los indígenas vivían y en los alrededores probablemente algunas de las viviendas que utilizaban otros grupos que manejaban otro tipo de pisos térmicos que están en las partes más altas de la sábana este sería un primer mapa provisional que no dice nada que no es muy explícito pero muestra que los los puntos verdes corresponden a esas áreas de los campos elevados o camellones que son estructuras hidráulicas de agricultura intensiva es decir son líneas de agua y líneas altas de tierra de 300 200 500 metros que tienen toda clase de distribuciones donde se ponían el maíz donde se ponía y de donde se ponían los fríjoles donde se ponían las frutas o la curva etcétera bueno no voy a tener eso porque no tiene sentido pero esto es lo que corresponde a los vestigios pero lo que yo estoy diciendo es que en el centro de esta área había una dinámica de dos épocas distintas de niño y niña de tal manera que en el periodo seco se inundaba la parte baja y en el sector y en la época del invierno se inundaba todo más la parte alta y entonces tenían agricultura en las dos zonas lo cual hace pensar que no era como se decía en algún momento simplemente funsa y es eso esa zona de lo que sería esta zona exactamente la que correspondería a desde desde fontigón hasta el sur de bogotá la única zona en donde estaba el casicazgo el casicazgo se repartía dependiendo de los poderes de la economía y de la producción se repartían en en etapas distintas y estos son los sistemas que los indígenas utilizar hay que entender que aquí en esta zona puede haber desde los campos elevados que son estos donde están las plantas sembradas más estas líneas largas que son las zonas de impacto que utilizaban los indígenas para evitar que la humedad se subiera de tal manera que pudiera perjudicar la producción agrícola estos son ya más detalles estas zonas son las zonas inundables que probablemente se usaban como chechuchos o sitios de peces obviamente estas líneas que están acá blancas y todo este relajo ya es el pedido de la república y tratamos de utilizar la cartografía perdón las aerofotografías de los años 50 60 ya que ahora tienen muy buena resolución y que por ellas podemos y organizar una información a pesar de la interferencia de todas las líneas que corresponden al periodo de la colonia o el periodo de la república cuyo único objetivo era desanegar la sabana bócrata estos son digamos esquemas que le permiten a uno mostrar que estas son las zonas de cultivo estas zonas azules son los humedales que todavía se conservan en algunas áreas y sobre los cuales ahora los neomuiscas y algunos grupos de la sociedad civil están en las peleas con el gobierno con la alcaldía para evitar que los destruyen y estas áreas y estas líneas que corresponden a las áreas que están aquí descritas en azul oscuro pues serán zonas de derivación del agua para evitar que el nivel del agua pudiera decía yo hace un momento dañar la y ahora tenemos una versión más grande de lo que es reconstruimos todas las aerofotografías y las las ensamblamos este fue un trabajo como de un año de peluquería en photoshop hasta llegar a entender cómo era el comportamiento de todas las áreas de tal manera que ustedes observan que en este sector es que esto es esto que está acá se llama suba probablemente era una isla cuando venían las inundaciones del invierno agresivo y todas estas áreas se cultivaban en ese periodo ahí alcanzan ustedes a ver eventualmente algunas líneas esto es un aeropuerto que se hizo que ya después fue abandonado y ustedes observan acá todas las áreas que están cultivadas por los indígenas y que las aerofotografías las permitieron ver las permiten ver por una sola razón porque los españoles nunca utilizaron esto para nada más que para zona de ganadería entonces las vacas fueron metiéndose se inundaban las acaban de ahí cuando venía el periodo de invierno las llevan a otras zonas cuando venía el periodo del verano cuando algo de pasto había en estas zonas volvían a utilizar las vacas para meterlas ahí y nunca fue un sitio digamos cambiado desde el periodo indígena hasta el siglo 19-20 algunas claro hay vías que están aquí en estas líneas amarillas muestran un poco la distribución de las propiedades en el periodo de la colonia de la república pero lo que me interesaba mostrar es que estas zonas todavía conservan y en los alrededores como vimos en las positivas anteriores están las zonas de arte europeo esto es otro de los ejemplos ahora con coin con google la anterior son las aerofotografías ensambladas pero bueno para que ustedes se hagan una imagen de los sitios que ahora ya desaparecieron porque ya construyeron o clubes o organizaciones o cualquier otra cosa y se destruyó el y estos son ejemplos de tipo de camellones que como notan ustedes no tienen la arquitectura de lo que les mostré inicialmente entre los esquemas que hicieron las colegas que investigaron a la maría oada y lorega rodríguez a esto ya es más complejo más sofisticado no quiero decir que esto tenga que ver con arte rupestre quiero decir que simplemente utilizaban las formas dependiendo del relieve no 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 tiene nada que ver con con nada distinto bueno aquí las zonas y fueron consideradas zonas arqueológicas fundamentales tu esposa y ellos decían que estas áreas eran donde estaba el centro fundamental de casi casi le gastaron los estudios regionales sistemáticos con la metodología de pittsburgh mucho trabajo a esto para hacer este tipo de esquemas densidades de cerámica estas son estas y yo pienso que y eso es lo de cruz lo de si el trabajo cruz en lo que es y los límites de que hace la maría oada para el trabajo de las zonas donde están los camiones que se está bueno aquí hay una distribución que hizo detalle de la zona sur que yo no la tengo y me parece muy interesante y esto una casual una curiosidad porque no se ha estudiado que es este tipo de estructuras que parecen estar en una zona del sur y no se pueden ya hacer trabajos adicionales porque esto ciudad latina y está en la zona sur de bogotá y ya lo que hay escasas encima eventualmente se podrían encontrar unos 10 metros de estas rayas en algunos de los parques que están ahí perdonados bueno entonces la distribución es esta y estas áreas que están vacías pues la razón única es porque no se ha ido a buscar pero no porque no haya arte rupestre así que lo que tenemos organizado y sistematizado y relativamente con fuentes y con descripciones precisas pues esta zona que corresponde a las laderas donde más digamos hay más infraestructura y más carreta y más carreteables hay más posibilidades de estas zonas mientras que en estos municipios de los alrededores pues hay pocas cosas esta es la lista y la lista completa de las de las zonas donde hay en rojo lo que es pinturas y en verde que va creciendo más de lo que nos imaginábamos hay 27 municipios con petróleos y tan sólo ahora 25 con pinturas lo que muestra que estamos hasta ahora reiniciando el trabajo y vamos a necesitar muchas más generaciones estas son las dos muradas reconstrucciones de los murales que nosotros hacemos se toman distintas fotos seriadas y luego se ensamblan y se hace una mega fotografía a veces de 5 gigas y estas que están abajo pues son las versiones las versiones antiguas de miguel triana que son muy deficientes y que en realidad pues los dibujantes no eran muy buenos no eran muy industriosos para registrar y registrar cualquier cosa y no daban una imagen completa de lo que es la composición de mural estas son ya las versiones nuestras de nuestras fichas de un petróleo en el municipio de mesitas del colegio donde yo vivo ahora esta es la piedra de sasaima que ya les había mostrado bueno en general lo que se abre con todas estas cosas son discusiones y diversas perspectivas tenemos un conjunto de interpretaciones tradicionales normalmente los que se dedican a hacer arte rupestre yo no sé cómo hacen para decir cuándo ven sitios de arte rupestre que son sagrados cuando yo me enfrento a las pinturas de los grados yo veo un trabajo humano allí desarrollado probablemente si había una cierta ritualidad o una cierta estructura festiva probablemente en un lugar relativamente importante pero yo no podría decir que todos los sitios son sagrados o son digamos religiosos o sitios de iniciación porque podrían tener relaciones distintas o sea no es fácil y esto tiene mucho que ver con las tradiciones broilianas de hacer y decir al arte rupestre antes de verlo inclusive que es un sitio sagrado y es una fórmula rutinaria y monótona que se utiliza para el arte rupestre y los que de otras disciplinas nos ven diciendo eso pues se dan cuenta que en realidad no sabemos de qué estamos hablando lo que es interesante es que la zona donde yo trabajo las pinturas y los grabados tienen alguna relación entre otras porque el poblamiento del área debió hacerse por grupos que tuvieron cierta familiaridad es decir los grupos que llaman panches y los grupos muiscas muy seguramente no sólo tenían comercio sino tenían raíces étnicas de origen y probablemente eso explica por qué si entraron debieron entrar por pacatativa por ese boquerón o debieron entrar por la por la por la entrada natural que es la salida del río bogotá que llega hasta el antiplano y muy seguramente las primeras etnias debieron vivir en las zonas bajas las zonas selváticas de lo que es ahora anapoy manilo biota mesitas del colegio incluso lo que es la zona de ojaca y luego empezaron a subir y en ese proceso de ascenso a la sabana pues se convirtieron en expertos agricultores de las tubérculos de altura que es lo que vimos nosotros ahora con la estructura de los camellones entre otras hay que decir también hay una tal diversidad formal que es muy complicado imaginar que existan estilos o que existan variaciones tipológicas y cronológicas de los estilos lo que podemos asegurar es que hay altas concentraciones que hay una relación muy interesante con el poblamiento que todavía no ha sido aclarada y como les decía que hay una relación muy interesante entre pinturas y grado y lo que hacemos ahora hacemos estudios complementarios sobre cartografía y sistemas de información geográfica hacemos un trabajo estratigráfico con los geólogos hacemos también en algunos casos como en la lindosa que es la que se está observando ahí estudios petrográficos y arqueometría de pigmentos hacemos trabajos sobre caminos empezamos en los últimos años a mirar que era muy importante además de las zonas que están ahí estructurar un comportamiento de dinámicas de intercambio de recursos y entonces de esa manera trabajamos en algunos periodos sobre caminos y finalmente esto que está aquí como número 6 es un nuevo procedimiento que utilizamos con tecnologías de sistemas de información geográfica y con cartografías digitales la posibilidad de simular en el computador las zonas donde puede haber arte rupestre para ir a para ir a buscarlo después de tener una cierta digamos indicación de este modelo de prospección que se hace en el computador se hace a través de cartografías digitales y de estudios satelitales y de radar bueno yo diría que ya estamos terminando y les agradezco su atención aló no estoy oyendo a nadie aquí estoy aquí estoy estoy listo bueno que ibas a muy buen tiempo guillermo que si tú quieres ampliar un poquito más tienes algunas preguntas y si tú quieres ampliar un poco más si tienes más diapositivas adelante que bueno que ante todo muchas gracias por tu por tu charla me parece una contextualización súper profunda de la región y un auténtico estado de la cuestión del trabajo rupestre aplicado en el paisaje no entonces es muy innovador esta 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 nueva forma no de de un poco histórica no de ver el estudio rupestre pasamos a las preguntas que aparecen aquí en la en la pantalla para que sea más cómodo entonces tengo la pantalla compartida así vamos a quitarla vamos a quitarla bueno ok ya listo ya está puedes ver las preguntas abajo si las ves muy pequeñas pues me lo dices y yo te las leo sin problema no he visto nada allá néstor beliz catalán una pregunta existía alguna política oficial de parte de los gobiernos libertades y conservadores no yo pienso que desde el periodo colonial se hizo todo el esfuerzo y lo lograron que tantos niveles de logro tienen los gobernantes del virreinato para desconocer olvidar de tener todas las posibilidades del mundo espiritual indígena bueno en cada país hay variedades de méxico por ejemplo guatemala era un imperio nosotros éramos una sociedad un poco más comunitaria no teníamos tanto ejército los indígenas se supone que tenían algunas infraestructuras para vivir conflictos con algunas etnias pero no éramos sociedades de guerreras como las que se escriben para los aztecas o los mayas en algún periodo eso no sé si ayude a pensar pero para los pueblos de mesoamérica hubo más capacidad de resistencia que la que tuvimos nosotros en ciertas áreas aquí en realidad la zona del altiplano hay que decir la verdad nunca educaron a nadie lo único que los hicieron fue ponerlos a trabajar y a que rezaran y que hicieran caso no sea la gente tiene que hacer caso se le manda a hacer algo y tiene que hacerlo pero la educación europea nunca llegó a colombia en sentido estricto nosotros tenemos y lo sabe el informe los estudios de filosofía que hay que gastarse mucho tiempo para ponerse a tono con todo lo que pensaron los europeos porque eso nunca se lo dicen a uno en el bachillerato en el colegio ni siquiera en algunas universidades confesionales yo yo no me sospecho que pueden enseñar de descartes en una universidad católica debe ser una cosa simpatísima entonces eso por ejemplo hace que el comportamiento de los dueños del poder de los que hacen ahora un ordenamiento territorial colonial esquivan las áreas donde están los indígenas saquean los templos y en las áreas de cultivo por ejemplo es una parte yo ahora todavía no alcanzo a proporcionar cómo es posible que los españoles que veían cómo era que cultivar los indígenas esas áreas las abandonaron les hicieron canales para que todo el agua saliera hacia el río y si pusieron ganado jorgis perdón si manuel ansízar que hace un libro que se llama la peregrinación de alfa dice bueno salimos en la mañana del día tal y eso tiene que ser enero de 1950 en los caballos y se olía estaba el olor de la madrugada y del musgo y tal y fuimos caminando y caminando y caminando y caminando y pasamos unas pequeñas quebradas y puentecitos y tal y sólo hasta cajica había cultivos o sea cajica es el norte está al norte más al norte de chía y chía se supone que era el centro administrativo de los indígenas y cota y la zona de torca toda esa zona era zona de producción de camellones y como les mostré hasta el área de de suba era un una isla cuando había invierno ya y nadie podía entrar todavía hay una carretera que va de las 170 hacia el pueblo de cota cuando hay el invierno total no se puede pasar por ahí porque simplemente el río se sube a tal grado que tapa el puente y simplemente no hay manera bueno pues que tanto los los virreyes no los de ellos nos interesan por la indígena se necesitó que apareciera el siglo 19 que los sacáramos corriendo a los europeos que destináramos imaginar que teníamos su propio destino aunque nunca fue así pero bueno ese es otro tema distinto y para que crearán un grupito además muy de remedial no como todas las cosas nuestras nadie sabe cómo es el país entonces vamos a tener que crear una comisión se llama la comisión cronográfica para que miren las montañas para que miren los ríos para dónde están las materias primas dónde están los indígenas que sobrevivieron a la catástrofe española que tanto aprendieron que tantas iglesias hay versus cuántas escuelas es una cosa interesantísima si ustedes miran la peregrinación de alfa se van a dar cuenta que el que va haciendo la crónica dice me parece que hay demasiadas iglesias y pocas escuelas no porque en realidad el objetivo de los europeos era simplemente crear mano de obra barata y cambiar el orden así que el arte rupestre quedó solamente reservado para el momento en que alguien con algo de curiosidad nosotros en especial en 1970 porque cuando yo empecé nadie absolutamente nadie llega le gastaba un peso a buscar rocas con pinturas y entonces yo me volvió el tipo de extravagante exótico todavía tengo aspecto hasta de eso porque nadie nadie se interesa por eso porque esos son de indios y ya perdieron ya si ya perdieron eso no vale la pena más o menos así y la otra es que es sólo hasta 1850 comienzan las investigaciones y los comisionados por pura casualidad por el camino y se encuentra una roca que tiene los dibujos la piedra de esa olla y se paran ahí al frente hacen los dibujos pintan la roca que hace los borradores y luego las traen a bogotá para hacer las acuarelas que son el primer homenaje a los indígenas son obras de arte sobre la obra de arte indígena esos 1850 todavía en 1890 los franceses estaban muy preocupados por si altamira era verdad o no y diciendo que no que marcelino sanz atol había tramado a un pintor que era mudo italiano y que lo había metido ahí a hacer los dibujos y que había pintado las paredes y luego había hecho un escándalo porque era español católico y noble o sea tenía todas las de perder para que los para que los franceses no me creyeron sólo hasta 1909 me a culpa de un escéptico es la frase famosa del francés prehistoriador y de ahí para adelante bro y comienza a reivindicar el arte de las cuevas con dos cuevas muy importantes que la gente no conoce que es le con baja el iphone de gom que hay que ir a ver el link si no las conoces tienes que ir a ver las son una maravilla y no hay el invierno que hace un frío espantoso y con esas desea cuántos años 50 años después los europeos empezaron a investigar el arte lupestre cuando ya en colombia en 1850 y 51 50 empezamos a hacer los primeros dibujos del arte lupestre colombiano qué interesante a qué pregunta más interesante pero más complicada sebastián pues el primer problema que tenemos con los indígenas nuestros y que no sucede en algunas áreas de américa por ejemplo para el caso de los del sur hay muchos animales que están pintados las llamas o las ballenas o cierto tipo de cérvidos o las representaciones son digamos más cercanas a un referente en el caso de nosotros tenemos muchos problemas porque los indígenas sólo pintaban lo que pensaban no pintaban lo que veían ahí pareciera con una prohibición y cuando yo veo por ejemplo algunas cosas en la transición entre el maya y la zona de centroamérica en los sectores de centroamérica uno siente que ahí desaparecen los animales y comienza lo abstracto cuando está uno por ejemplo en venezuela hay algunas cosas que me dice si parece ser está una máscara ceremonial este parece ser el vestido de una ceremonia para el caso de lo que lo que investigó duvelar en las antillas que es un material extraordinariamente importante que quiere estudiar de la zona del norte de las antillas y todo lo que es muy llana y la zona de venezuela en buena parte pues está en duvelar que hizo dos o tres libros muy importantes pero para el caso nuestro no hay la clasificación de los petróleos y las pinturas corresponden a lo que nosotros imaginamos que corresponde a cierto tipo de representaciones que se reiteran entonces cómo va a ser el asunto pues tenemos sí claro una cierta uniformidad pero no fácil porque hay variaciones hay una cantidad de derivaciones de ciertas formas que parecerían como moverse y que harían pensar en buena parte en buena parte no todavía no me quitaría una mano por esto de que muchas de estas representaciones corresponden a estéticas de orden étnico muy reducido es decir a inter familiar parecieran ser más de grupos pequeños de 60 100 200 300 personas que tienen una estética que comparten en buena proporción con las del lado con variaciones y eso hace que la situación esté endemoniada por una por otro lado hay otro problema y es que siempre nos imaginamos que las pintaron todas al tiempo y esto es la mayor complicación porque sencillamente tenemos probablemente de 12 mil años hasta la llegada de los españoles presencia de distintas setias que se fueron acomodando a distintos pisos térmicos organizando estrategias de acceso a recursos generando toda clase de dinámicas sociales de producción y intercambio que hacen muy complicado que tengamos posibilidad de asociación por ejemplo una no sabemos cómo explicar sebastián las manos decoradas de las pinturas de piaú y en la zona de capibara en los al lado de los venados hay unas pinturas de unas manos que vienen con dibujos dibujos y muy particularmente semejantes serán unas espirales o unas rayitas y hay una cierta típica forma de representar bueno pues entonces tenemos el brasil pero también están en chiribiquete pero también están en la lindosa pero también están en el altiplano nuestro y en boyacá en la parte más al norte haría pensar que había comercio ahora estamos en la parte de la amazonía muy interesados y inquietos porque se dice que los campesinos recorrían desde la desembocadura del amazonas hasta llegar a colombia con una facilidad pasmosa ya que todos esos grupos étnicos tenían vínculos y que había corredores de relaciones familiares y corredores de relaciones rituales y corredores de relaciones económicas que por ejemplo la castaña del brasil fue llevada desde colombia de ciertas áreas y sembrada ahora en manaos y manaos es el centro de producción de la castaña brasil era más importante y los gringos se jalaron una cantidad de modelos de cómo era que los indígenas habían transportado lo mejor al bien pongamos como la castaña ella la mata el árbol con las pepas que tienen las nueces se llegaron al mar a los precisión modelo por animales entonces cogieron algunos roedores y en bueno en cuanto un roedor se podría gastar una cantidad estadísticas a lo que lo que te gusta de modelos de descripción lo más rigurosamente posible bueno pues bien no lo más posible es que ha sido de transporte humano el l y cantidad de especies que se fueron mejorando y transportando de área a área nosotros en la zona donde estamos heredamos todas las frutas de la zona amazónica y todo lo que aquí en donde yo vivo ahora son todas frutas traídas de las zonas el putumayo ahora no sé si en el 19 o si ya estaban aquí desde el 18 el 17 es muy posible no pero en principio nosotros como las hemos estudiado a ver yo quiero en eso ser muy puntual nosotros tenemos ciertas sugerencias del manejo como se podría hacer nosotros quedamos muy pegados para todos los que estén escuchando a la cantidad impresionante de zonas que vamos encontrando en cada oportunidad si nos sale un proyecto a 12 meses y 12 meses de trabajo y arrancamos primera zona entonces dos rocas y se hacen en dos semanas más o menos de promedio de trabajo y tal y todo eso va al computador y luego los fotógrafos hacen todo el trabajo montamos las fichas organizamos el material entramos a las bases de datos todo el rol y luego si hay que hacer estudios de pigmentos entonces bueno se toma todo el trabajo de traer la pistola para hacer los análisis en situ etcétera pero semana siguiente encontramos 60 en el potrero de al lado y luego el dado siguiente 50 más y en una muy buena proporción yo diría que para colombia y no sé si para todas partes para el caso de california parece que la cosa es así en el sur de méxico en la zona de california en ese sector del límite entre méxico y eeuu me decía alguien que caminando usted ve 200 300 y que nadie ha documentado eso porque es eterno y no hay plata eso es un barril sin fondo para documentar eso y alguna generación tendrá que mandar el equipo de estudiantes a que hagan semana a semana mes a mes año a año para ver cómo se pueden por lo menos inicialmente documentar documentado se puede ya iniciar con más seriedad el trabajo de la clasificación bueno ahora entremos en la pregunta en serio de lo que tenemos de las pinturas y grabados registradas podemos decir que hay motivos que están en las pinturas que también están en los grados lo cual complica además mucho más complica además si las posibilidades de diferenciación étnicas y diferenciaciones culturales hasta donde cual grupo influyó en cual porque los petróleos de cabeza triangular son también muy comunes en cabezas triangulares en por lo menos en algunas pinturas de algunas y las las llamaban grecas o los relojes de arena pintados como los triángulos enfrentados por el vértice van a aparecer también en cierta estética de los petróleos así que en algún periodo debieron compartir estas imágenes por porque compartían los temas y las ideas que estaban allí eso podría decir no sé si si fue un enredo no guillermo es que tú no tienes que dar un curso completo de tres meses de todo el área o sea abarcas todo es es súper interesante que te voy a pasar tienes muchas preguntas todavía entonces pues si quieres vamos pasándolas y si quieres ser un poquito más concreto porque no 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 eso no se ha podido hacer muy al contrario ahora recibí yo un informe de unas personas de otras áreas que por casualidad terminaron en un trabajo de biología y encontraron unos sitios nuevos y obviamente el gobierno pues cada vez que hay un sitio nuevo pues se espanta porque tiene que quedar así la burocracia no aguanta para manejar lo que están en contra cuando yo les digo que necesitas del colegio donde estoy yo tiene dos mil rocas pues el instituto colombiano antropología tendría que expropiar a todos los campesinos y volver esto un parque pero no se va a poder entonces simplemente lo olvidar ya y entonces dejan el informe ahí y tratan de que eso no se ha divulgado en lo posible para que no se arme escándalo la medida en que alguien probablemente preguntaría si hay alguna un cuidado de promoción y protección no ni de promoción ni de protección en donde yo estoy la alcaldía del pueblo de mesita del colegio no está interesada en el vestido el gobierno en bogotá andan ahora en las peleas de los candidatos de la política y entonces esto esto de lo del arte rupestre la cultura nacional y la historia del poblamiento es una cosa que siempre lo supe no éramos nosotros los maniáticos los únicos que estamos interesados aline y su equipo y nosotros nuestro equipo y ustedes los asistentes son alguna enfermedad deben tener porque los normales no la gente normal está pensando en otras cosas ahora hay algún turismo orientado y controlado no lo último que yo vi es que el alcalde del pueblo hizo un orquesta y le puso unos petróleos a los músicos hasta ahí y que orientado no tal vez lo único serio tal bien hecho es lo que hemos venido haciendo cada año el pacatativa en un solo pueblo pacatativa ya nos recibe con un seminario que hacemos anual y traemos a todo el mundo a que cuente cosas de arte lo que esté como menos solicitar y si yo hago de director de orquesta y como aprendo de francia italia alemania méxico pilar casado matías estrek cree que el que se compren a los brasileros tenemos muchos brasileros del sur de brasil que nos hacen trabajos inclusive muy sofisticados de estudios de arqueometría pero de ahí para adelante no a nosotros nos gustan los escándalos o sea nos gustan lo el turismo es una cosa muy cómica artística no se puede hacer turismo en el chiribiquete porque es una zona reservada para indígenas punto y pies no hay usted puede ir en un avión y tomarle fotos al sitio y regresar la lindosa sería el único sitio de impacto ahora como suele suceder entonces alguien se le ocurrió que lo escandaloso era lo que había que hacer entonces dijeron que ahí había fauna el pleistoceno y que había un mamuts y llamas antiguas del periodo de la edad del hielo montaron una película fantástica durante por lo menos dos años y que ahora ha sido divulgada en todas las redes hasta que uno de los investigadores hizo una última ponencia con un colega de venezuela que me pareció muy interesante en donde dice bajamos el tono no sabemos en realidad de arte rupestre nosotros nunca hemos estudiado eso vamos a ver si conseguimos a alguien que nos asesore y que sepa de arte rupestre o sea atención esto del arte rupestre es una disciplina una actividad que no se improvisa con ir a ver un mural no usted no es pues que ya llega y dice no si yo y ahí se ve que es un ritual ahí usted puede observar que había un grupo étnico que mataba y a la gente y la sacrificaba cuántas veces yo voy a ciertos tipos de sitios donde hay una vena turismo y hay un señor hay que eche un cuento rarísimo y se disfraza y se pone algo aquí y viene con manilla todo llama se pinta la cara y tiene pues una venta y de comida y de tal y se gana una plática y yo me quedo callado porque él está viviendo de eso pero eso es mentira todo eso que dices inventado la evidencia si él además ha visto 23 rocas nada más pero eso sería para hablar de la protección nada no nada no es posible bueno de hecho tienes varias preguntas de acerca de la de la protección no de cómo cómo se protege mira para esa esa dificultad tenemos muchas técnicas y las técnicas de identificación de petróleos se requiere una persona de petróleo que lleve 10 años viendo petróleos no hay otra manera no no hay ya no no yo no te puedo llevar a un sitio y te muestro una piedra y te digo a ver dónde están los petróleos no los ves y en cambio una persona que tiene el sentido empieza a meterle la mano a mirar con cuidado y a diferenciar qué es lo que corresponde a herramienta a lo que es natural de que ya es una lupa y mirar a ver si la cosa está si es por alteración mecánica natural por lluvia o por viento o si es por desconsolidación de la roca sobre eso un gran debate hace muchos años con macedonia macedonia nos invitaba a una reunión internacional a que fuéramos los investigadores del mundo a valorar el arte rupestre de macedonia y robert betarik y todos los que estaban ahí que habían estado en escribir no eso es natural todo eso es natural y se quedan millones de cúpulas millones de casoletas como dicen los españoles y en realidad nunca se hizo el congreso porque entre los investigadores sabotearon la asistencia al congreso cuando ya sabotearon pues ninguno nosotros vimos pero la identificación es una cosa de cierta delicadeza técnica de alguna manera la gente se acostumbra a ver las cosas y le tiene ya el ojo a diferenciar lo que es humano de lo que no es humano ahora hay laboratorios pues también hay las posibilidades de llevarse un microscopio portátil y mirar hasta donde él a la patina también juega y cuando están muy deteriorados pues nada ya tenemos una roca aquí muy cerca que tenía una cantidad y por debajo estaba húmeda y se saltó una de las de las paredes y simplemente se fue cayendo para todos los lados no hay nada que hacer contra el intemperismo no hay nada que hacer a menos que un laboratorio restauradores que no lo van a tener porque eso significa pagar adicionalmente el cuidado de la roca hacer análisis adicionales y normalmente cuando la gente restaura restaura deteniéndose en un sitio en un yacimiento durante muchos meses y los costos no son tan fáciles y si en buena proporción un número importante 500 rocas estar en el mismo estado pues no me van a hacer sino una bonita pregunta maría pues lo que nosotros sospechamos digamos que la pregunta inicial de la investigación era porque hay tanto arte rupestre pintado y dónde vivían y esa respuesta nunca la encontrábamos y yo seguía en las montañas dándole botes a los sitios metiéndome por los cañadas de los ríos y buscando las sitios donde estaban las piedras pintadas entonces por supuesto chía por supuesto el norte de bogotá por supuesto la zona de entre nubes en la zona sur de bogotá y luego darle el bote termina de luz me y debemos bajar hasta hasta soacha y de soacha coger hacia abajo meternos por canoas salir hacia oaxaca terminar en empacatativa y volver sobre tengo ya toda el área alrededor de la sabana bogotá para lo que yo hoy mostré que es lo que nos interesa conversar pues era como los alrededores un poco como la olla en la parte de la cuenca este sería la sabana bogotá el sitio aquí abajo y esto sería el borde sería donde están las pinturas bueno pues nosotros nos imaginábamos que la sabana bogotá se inundaba que no vivía nadie y que eso no tenía oficio porque era un pantano lleno de mosquitos desagradables donde los españoles sufrían mucho por qué no era útil no pues no era así en realidad eran estructuras inmensamente grandes de cientos de hectáreas en donde los indígenas habían hacían líneas de conducción del agua unas para el cultivo otras para que se desanegaran las zonas que querían cultivar otras con ciertas formas bastante enredadas que corresponden al manejo del relieve o sea si tú tienes una medio montañita pues sabes que hay que hacerle tal manera ahora eso no tienen que ver con las figuras si esa era la pregunta estrella no he encontrado que esos figuras que están porque claro no entonces ya si si nos descuidamos terminamos en los ovnis no es que las figuras que están en el piso corresponden a las cosas de los del más allá que vinieron les enseñaron a los indígenas no yo en eso soy muy respetuoso con los indígenas todo lo que yo descubro lo hicieron los indígenas sin ninguna relación con nada que se le parezca ni a la espiritualidad por allá no los indígenas eran unos tipos divertidísimos bastante borrachos y simpáticos que tenían mucha comida y que vivían muy bien porque hacían muy buena agricultura y como lo ven sobraba comida para todo el mundo entonces salían en temporadas a intercambiar a todos los pueblos y el cacique se daba el lujo de llevar quién sabe cuántos cargueros 40 50 cargueros con papas frutas y vainas y pescados del alteración de la sabana y la cambia por algodón oro matas de esta cosa como era fique para hacer fibras y hacer objetos de manejo cotidiano pero pero la relación que hay entre los camellones y el arte rupestre es que solamente me explica que allí donde hay camellones que son muy grandes también vivían los que pintaban o al revés los que pintaban vivían y eran los que producían la comida 1 y anderson pues miran yo me acuerdo que con ustedes los colegas del huila tuvimos una primera relación hace muchos años y ustedes publicaron un libro de un señor tomar si no estoy mal que se llama o para y la cantidad de arte rupestre que tiene el huila es absolutamente excepcional pero bueno quién lo va a hacer ningún los municipios a escribir lo que es un municipio en colombia municipio en colombia es donde un señor que tiene algo de plata se reúne con sus amigos de las fincas y tal y coinciden en que hay que tomarse la alcaldía con tal partido y ese partido político entonces organizará fiestas organizará el comercio organizará la venta de gasolina entonces al final cuando ella es alcalde el personaje él promueve todas las fiestas posibles todas las rumbas posibles todo el trago posible toda la cerveza posible todo el aguardiente posible y entonces además tiene que tener banda banda de música tiene que tener el sitio para el ciclismo en la sitio del tejo por el caso de cundinamarca voy acá tiene que tener la promoción del deporte porque es que yo no sé dónde dijeron que el deporte era salud y entonces la gente se dedica al deporte pero de historia de la zona y de conocimiento de la zona nada absolutamente nada en el huila después de 40 años de morir a hacer nada y el tolima así que peor porque no tengo ni idea de su asunto de la región héctor galeano que es el investigador pienso yo más serio y muy riguroso del del tolima dice que en el tolima no se puede hacer nada porque está lleno de corrupción yo le creo pero entonces que se tiene que hacer para hacer pues yo te encargo de anderson jale le comience y como yo yo no me ganaba nada cuando comencé ni quiera me llamaban a dictar conferencias es posible que si usted se dedica a eso en unos 10 años 10 años no dos meses 10 años puedas hacer alguna conferencia decente sí pero no a los dos meses para descubrir una piedra como pasa en internet no en el internet es increíble porque hay gente chévere que va en la bicicleta y tal y se encuentra en las piezas y hace un escándalo bueno pues sí pero pues eso a la alcaldía no le interesa tan raro ahí había indios por aquí un curioso pero en general como declarar los obra de arte trabajando como lo hice yo durante 50 años ya que no son pocos son muchos años pero bueno ya me puse de viejo cascarrabias y eso no me gusta tienes dos preguntas acerca del grupo de sandra y otra que te había dejado sebastián las voy a dejar al final para que nos nos generalices un poco tienes unas cuantas más a ver mira no eso es de las relaciones de esto no tenemos digamos es muy posible yo me sospecho que desde el páramo de sumapaz los indígenas del altiplano no sólo hacían comercio por la zona de de los sutagados que era un grupo muy interesante el grupo de tierra caliente en parte pero no toda la zona de los sutagados es de tierra caliente hay un sector es una montaña muy inclinada entonces la parte baja hay algodón y la parte de arriba pues hay recursos de tierra templada incluso fría porque van hacia el páramo de sumapaz ese grupo de los que llaman panches sutagados y los que están en el en el borde de la montaña y tenían muchas facilidades y caminos para ir hasta la zona donde después se llamó la uribe que es abajo ya en la zona cercana al guaviare pues en el meta es muy probable que existieran relaciones entre la zona de villavicencio y el sector de una chica chipaque choachito ese tipo de sitios y que allí los indígenas recibieran intercambios con los de la zona baja de lo que se llama el llano pero 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 habría que gastarle a ernesto que nos mostráramos cerámicas que miráramos qué posibilidades hay de cronología de estudios de datación de cada de los hallazgos de las excavaciones que pudiéramos mirar los petrógrifos que ustedes entiendo han venido registrando por lo que nosotros tenemos un trabajo de cierta comparación pero a condición de que no vamos a asegurar nada ahora estamos como en la fórmula de interesarnos en ver hasta dónde había intercambios étnicos lo que yo decía que es una barbaridad es que las manos decoradas o las manos con espirales que están en el piauí brasilero están en chile biquete están en la lindosa están en soacha y están en rameriquí entonces se nos complica la fórmula de lo que le molesta mucho a la arqueología contemporánea y es del difusión ismo sobre eso una gran pelea internacional sobre el difusión ismo porque en colombia muchos profesores universitarios decían que el arte rupestre de ciertas zonas era maya entonces también es un poco como es trabajante en esa onda del difusión ismo o sea que san agustín incluso para citar cosas precisas que san agustín era una herencia de los toltecas o de los olmecas ya no recuerdo bien pero algún vínculo de difusión ismo cultura ahora yo me olvidé de mostrar los últimos camellones que hay en el urabá antioqueño que es ahí en el límite cuando comienza centroamérica y en ese límite comienza centroamérica en el urabá y son los mismos campos elevados de aquí en la sabana bogotá pero en tierra caliente porque el río hace una cantidad de meandros y hay los indígenas de luna va que los están ahora investigando los cueva y los nosotros los que hacen las mantas con dibujos ya lo recordaré tenían este tipo de de agricultura que muy seguramente debió venir de centroamérica nada extraño y ya sabemos que las etnias en las que estamos nosotros son de grupos protomayas que llegaron en el 15.000 a 12.000 a la zona nuestra y que debieron entrar por donde yo vivo por eso aquí están los petrolíferos y luego subieron a la sabana bogotá ya hicieron las pinturas y luego cuando tuvieron más vínculos cogieron trabajo para la zona de los guayupés porque tenían la posibilidad de irse por el páramo suma paz y bajar al llano con mucha facilidad en una semana estaban en tierra caliente y podían ellos mismos ir a hacer las pinturas entonces porque las familias se visitaban a ver no es entonces todo es todo está confundido porque nadie quiere entender que los indígenas no eran bolsas cerradas sino que era gente que al igual que nosotros yo estoy hablando con alguien que está en españa y el otro está en méxico el otro está no sé ahora lo hacemos con este procedimiento antes de nuestro cancha pata pero igual lo hacíamos no como se hace en el brasil pues es que cintia y es una excelente pregunta pero me pone a decir lo mismo que ya había medio planteado no tenemos un es decir que hemos encontrado hasta ahora en los últimos 10 años si pongamos 10 se han encontrado tres grandes centros d vivienda de actividad de lo que es el altiplano con dibujo y asensis que es lo que mostré hoy cierto uno es la hacienda del carmen es una hacienda que está en la parte oriental nororiental de la sabana de bogotá que es un sector que va hacia el páramo sumapaz y que corresponde precisamente a las cabeceras de uno de los tributarios del río bogotá que es el río tumuelito al bajar el río tumuelito en el sur hacían camellones ahí bueno entonces tenemos más o menos cuadrada la fórmula el otro momento de investigación si es en soacha que queda más hacia el occidente suroccidente donde la universidad los andes en tibánica encontró cantidad de vestigios del muiscar tardío y luego lo último a raíz de hiruito mango se les dio por hacer una conexión eléctrica de las redes de distribución de la energía y montaron un sitio para hacer allí las sede del acopio energético en las terrazas al frente del charquito en soacha que queda muy cerquita donde yo vivo la carretera que yo tengo que usar para subir a bogotá es precisamente esa y ahí en el charquito al frente del charquito encontraron una terraza monstruosa donde hay cosas del herrera de muiscar temprano de muiscar tardío que mostrarían que allí estarían digamos en los volantes de uso en los objetos ceremoniales en las cerámicas tanto en las rituales con las utilitarias cantidad de estructuras estéticas que podrían dar una información sobre el comportamiento intelectual de cómo era que figuraban ellos el modo de representarse la realidad porque es que las figuras no son adornos lo único que lo hacemos nosotros en colombia es volver los logotipos para empresas pero este actividad eran motivos intelectuales o sea no sé si ustedes me hacen entender ahí ahí no es que estuvieran los sagrados pero si estaban los sublime en el sentido de que ayer esos dibujos representan la realidad porque cuando usted es campesino y quiere la vida cotidiana es absoluta monótona y rutinaria usted quiere ver las cosas del mundo pues usted sale al potrero abre la puerta y mira la montaña y el río y tal pero si usted quiere ver la realidad tiene que pensarla entonces es una cosa muy distinta como estamos acostumbrados los occidentales a imaginar que la realidad es la que vemos no nos indígenas lo que vende la realidad probablemente es más allá de lo que ven lo que piensan la cantidad conexiones de la realidad vínculos sobre los que hay n posibilidades de elaboración y eso le molesta mucha gente porque lo que yo estoy diciendo es que los indígenas son mucho más inteligentes que lo que somos nosotros y que son los europeos colonizadores eso es lo que estoy diciendo que eran mucho más refinados intelectualmente no hay que decir más que eso ahora que como es pues muy complicado porque cada grupo tenía una manera de dar la información con ciertos tipos de parámetros y hasta ahora estamos recogiendo las monitas los dibujitos entonces calma después de unos 40 años después de que yo me muera vendrá otro maría ese personaje guillermo muñoz tenía razón pero no había entendido cómo hay que leerlos y entonces lo lee y ya y salimos del impasse pero lo que sí hay que acentuar es que los las pinturas y los motivos muy probablemente se compartían en grandes áreas probablemente pero no ahora ya vieron el mapa que les mostré las áreas de los contornos no las tenemos porque nunca hubo dinero para hacer esos proyectos en la universidad colombiana no le interesa la investigación eso es mentira nunca estaba interesado en investigar nada hacer creer que investiga así pero no investigar seriamente nada o sea cuando uno va como investigador a un centro de investigación en una universidad usted dice yo necesito que me den 20 años de investigación si el decano o el jefe del departamento del director de investigación dice que eso es una locura uno no sabría decir quién es el loco si el que hace la propuesta o el que la niega porque la niega es un imbécil que no esté interesada la investigación me hago entender no sé si es muy exagerado pero una investigación de tres meses de dos meses de un mes eso no es nada eso es una como para conseguir tener un una nota pero pero investigar en colombia debería ser algo así como mi sugerencia es que falta como 150 años de investigación para entender lo que pasó y continuos no estoy hablando de 150 años por temporada sino si consiguiéramos 150 personas durante 150 años podríamos dar una respuesta decente de lo que debió pasar en el territorio yo no sé si eso sucede también en otros países pero también los pueden acceder a los fondos de investigación en europa no es nada fácil no es pues que usted diga yo quiero investigar y todo un día que bueno tenemos alguien inquieto interesado curioso no es un enredo papeles y la vaina y si lo recomienda y si es del equipo de tal porque si no es enemigo de aquel o de aquel sí bastante complejo mi consejo es que yo soy investigador porque yo decidí investigar no porque nadie me pusiera yo tenía la curiosidad y en el año 70 con plata de bolsillo y dando clases de filosofía y se del arte rupestre o sea yo enseñaba descartes pero salía los fines de semana buscar rocas entonces les recomiendo lo mismo no se dejen enredar que es que no hay condiciones objetivas para centrar nunca las va a ver en realidad lo que es importante es que ustedes puedan tener la capacidad de cierto sacrificio por el gusto además que la parte chévere de ir al potrero estarse en una semana entre el monte por ahí al final pues es un poco incómodo en el sentido del baño oa veces de mente del desorden de los olores pero 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 es muy encantador su visión para un distancia ya no sé unas tres días cinco días cuatro días y si ya está empezando a enfermarse pues bájense porque ya no hay manera pero en el descubrimiento como tal es una cosa incalculable de motiva de encontrar una roca nueva que nadie había visto eso no no hay con qué pagarlo no se conforme con lo que yo les digo háganlo hay miles de rocas que ustedes podrían descubrir y luego me sorprenden porque no hay otra manera pero pero no sé que en viendo televisión ni netflix vayan a mirar la realidad de los sitios donde los indígenas vivieron por todas partes es cualquiera de los sitios a bibliografiar me recomiendo pues a ver bibliografía reciente tal vez lo que yo recomendaría hacer un serión texto si le llama la atención leerse lo último que se está discutiendo aunque voy a presentar otro material y lo estoy escribiendo en estos días sobre la lindosa es un trabajo que presentamos en la revista calle 14 de la universidad distrital búscala y si quedas interesado porque hay una tesis que es yo discuto en ese en ese en ese texto el lío en el que están los europeos con el arte de la lindosa porque los europeos siempre pensaron que los los hombres del paleolítico fueron pintando maraños y cucarachadas y cosas y líneas locas y luego fueron mejorando hasta pintar animales eso es lo que dicen los europeos y lo traman a uno y uno va a estudiar a los libros y se sienta que las tipologías estilísticas y que la urina niense y el solo 30 y le contaba yo a la historia más o menos completa que ese es mi tesis doctoral bueno pues ahí decía que cuando pintaron los animales llegaron al momento más sublime más universal y luego eso lo pusieron es que la capilla asistida y verdad hay una cantidad de cosas absolutamente desbordadas y eso cuando vino el periodo de la agricultura dicen los europeos empezaron a hacer ahora nuevamente más abstractos y entonces pintaron figuras geométricas ciertos otros figuras de trazos muy sofisticados tal y el arpón que ya era muy sofisticado entonces entonces el neolítico a diferencia del paleolítico que son animales repito el neolítico se volvió las figuras simétricas las abstracciones etcétera bueno y qué van a hacer con la lindosa si tienes las dos al tiempo entonces la lindosa es uno de los de los laboratorios de peleas más interesantes del mundo en este momento y por pura casualidad nosotros terminamos metidos ahí porque nos pusieron a hacer un trabajo y porque en realidad yo ni quería porque me parecía muy atrás mano muy lejos siempre y esto es muy lejos son ocho horas de bus es demasiado será es un exceso y terminamos involucrados en las peleas de los australianos con los de éxitos de los de éxitos de italia y todos de todas partes nos han llamado a entrar conferencias para decir todas las imprudencias que yo sé decir yo no tengo mi ventaja y se las recomiendo es que no yo no le debo nada a nadie en el sentido de que mi formación fue claro hay profesores para eso que son luís oster de nivea en parís pero yo siempre fui muy excéntrico yo nunca estuve de la en ninguno de ellos fui alumno directamente de sus teorías todo lo contrario y la razón por la cual nunca fui muy afecto a aprender veces esas historias de la interpretación es porque yo había estudiado filosofía previamente entonces a mí esos cuentos no la argumentación me parece insuficiente no fundamentada entonces la biografía que yo te recomendaría sería eso primero y felipe y si estás interesado pues no escribe si yo te doy más textos para leer por ahora le está el texto está en internet no está en la revista calle 14 yo no sé el año antepasado pasado algo es pasado listo bueno te voy a poner las dos preguntas que te relacionan un poco con el grupo entonces les una y luego la otra y luego contestas yo pienso que cuáles son los retos pues ahora estamos en muchos problemas porque judí es estudiante de física y profesional maestría en arqueología prehistórica de arte de portugal que es una maestría que también yo hice antes de hacer el doctorado pero nunca me dieron notas porque yo no lo hice asistente y pues no me interesaba tener notas para dar y entonces ahora ya está haciendo el doctorado en la antropología en la universidad los antes y andamos en una cosa muy interesante porque no sé si ustedes están enterados pero curiosamente uno de los primeros críticos que se dice que hace estudios sobre las interpretaciones y ese es la biografía que yo recomiendo mucho más que la que de mi propio artículo que es el libro de peter uco y andrés rosenfeld que es un texto biblia si ustedes quieren tener cómo fue la pelea en 1950-60 pues peter uco que era un inglés que luego fue el que creó además creó luego la sociedad la sociedad de wac world geological congress en australia de una crisis de la real sociedad de la bronca y que se dio entre ellos el libro se llama arte paleolítico y la situación es que esa es esa crisis que hace el wac que es una institución muy importante arqueología a nivel mundial bueno pues la hace peter uco y andrés rosenfeld termina haciendo el último artículo de lo que te decía alín sobre las dataciones de hecho ven están mal o las teorías interpretativas de las dataciones de las cronologías y las tipologías estilísticas es mentira cualquiera de las dos bueno escojan entre las que se equivocan los químicos o se equivocó la teoría de broil eso es lo que dice a smith la compañera de trabajo que aparece en el año 68 63 del libro de peter rosenfeld andrés rosenfeld pero es una mujer que es física además estudiante de física bueno pues lo importante de todo esto está en que en esas discusiones esas discusiones propiciaron un gran desarrollo de otras posibilidades louis bingford es una reacción a broil sin duda alguna sí lo procesual y lo post procesual es una reacción a la arqueología europea tradicional que había comenzado como una discusión por la arqueología cultural histórico cultural que es la arqueología de roma grecia digamos sin arthur evans limán todos ellos son arqueología histórico cultural luego viene la arqueología comillas científica que es la de broil que es la de la paleontología y la de la digamos todos los estudios de los animales y en la lítica de la geología y la paleontología este en el fundamento se supone de la investigación del arte rupestre en europa en 1909 en adelante hasta el 60 es cuando muere broil pues bueno de científica tenían los análisis de los sedimentos y las materias primas y todo esto pero de la interpretación del arte rupestre era una teoría absolutamente anacrónica que después podemos hacer hasta una charla sobre eso que se siente una baraja bueno pero entonces en los últimos años una de las posibilidades que ha tenido y de las dificultades más interesantes es empezar a leer sobre arqueología de paisaje y todas las interpretaciones de la arqueología paisaje que no son pocas y que corresponden a una cantidad de arqueólogos sobre todo ingleses que han venido y no algunos norteamericanos que han venido a estructurando un modo muy particular de entender la noción del espacio y de la experiencia lo que se llama el habitar la gestión de este tipo de cosas y de las teorías fundamentadas fundamentadas y curiosamente fundamentadas en las opciones de ser ahí y ser en el mundo de heidegger entonces estamos en ese problema por lo demás nada nada preocupados nos gustaría que tuviéramos equipos de investigaciones de registro que pudiéramos organizar internacionalmente no sé el problema son los fondos para que revisáramos algunas áreas que nunca pudimos revisar y tendría la pena que fueran proyectos internacionales compartidos con otros colegas que me parece ser interesante porque podríamos aprender de lo que ellos hacen y ustedes aprenden a hacer la ficha nuestra a ver si podemos universalizar la el modelo metodológico nuestro no es un capricho sino es el resultado de experiencia de muchos años de registro entre otras por una sola y única causa para que la gente no vuelva a los sitios hay que registrar muy bien para que no vuelvan a los sitios porque tampoco hay dinero para estar todo a lo que no me quedó bien hecha tal parte que tengo que volver a fotografiar no no esto no puede ser como así que a ver estar perfecto neuróticamente caftianamente organizado bueno entonces ahora dice sandra como este integrado a bueno pues mira cuando hay proyectos bueno empecemos por el que está hablando que soy el jefe coordinador científico de todos los proyectos yo dirijo casi todas las cosas a pesar de que a veces muchas objeciones inmediatamente después jerárquicamente estaría todo el equipo de investigadores que son doctores en arqueología de una proporción estaría carlos rodríguez y estaría de juicio uno por el lado de la historia y de la sociología arqueólogo que acaba de terminar en la universidad entonces en salamanca no mentiras de extremadura su trabajo sobre matrices de oferrería que se trata muy bonito que es un trabajo pensando en la estética del arte rupestre porque pues alguna parte de las matrices de oferrería o sea de las piezas con las que se fundía el oro que eran como los moldes algunas de esas piezas corresponden al whisky atardí entonces aquí también estamos jugando una cantidad de elementos muy interesantes con el tema de que hable de la cerámica y de la de los sitios de del arte rupestre de otro lado cada vez que hay proyectos tenemos auxilios de diferentes entidades y grupos de trabajo porque tienen en este momento las más altas calidades académicas grupos en ejemplo se acaba de ganar algo así yo no sé qué es eso un premio por la calidad de la investigación ellos son los geólogos y con los geólogos estamos caminando después de que regresamos de europa no podemos hacer ningún trabajo serio si no es con geólogos nunca más nunca más porque durante muchos años no teníamos eso ahora tenemos convenios de cooperación entonces ellos gastan de sus fondos entonces para los proyectos o a veces nosotros de nuestros proyectos a nuestros fondos pagamos por otro lado pues nosotros somos como los cuando hay proyectos somos como unos 10 más funcionando al tiempo en proyectos cuando la plata se acaba los fondos desaparecen cada uno se va a hacer otras cosas otras actividades a editar clases en las universidades y terminamos en el continuo de aparecer como rupestre los tres o cuatro no pero a veces cuando hay cuatro proyectos funcionando al tiempo una cosa es endemoniada y entonces somos 25 25 entre entre geólogos cartógrafos los del hit los del los del dron los del vídeo los de las fotografías profesional más todos los que nos sentamos a mirar todos los materiales de archivo general de la nación proyectos de informes de arqueología del área que está investigando se hace mucho mucho batiburrillo y aquí en la oficina donde estoy que no sé si alcanza a ver el centro de operaciones mío hay más o menos unos seis computadores grandotes de estos así súper eficientes hay dos o tres escáneres ahí no sé cuántos 25 discos duros de cuántos teras super teras y cosas así yo soy el maniático y compro todo eso y claro todo en ustedes sólo están al frente de la biblioteca que sólo corresponde a colombia arte rupestre colombiano todo lo que hay de arte rupestre colombiano está ahí pública bueno digamos lo que yo he podido conseguir puede ser que le faltan cosas pero ahí están todos los que corresponden y a las otras salas de la casa están las bibliotecas de arqueología internacional de arte rupestre mundial y las otras cosas de física química y al fondo una pecera con unos peces lindísimos manda pero todos aquí vivimos solamente dos personas que escudillo y todos los demás vienen a seminario aquí a la casa cuando hacemos reunión de la corporación y cuando hay proyectos y hay dinero pues entonces somos 25 a veces más hicimos un programa de camino es muy interesante y en ese programa pues había mucha gente involucrada porque los teníamos que soltar en las áreas a que hicieran el mapeo de todos los caminos de una región pero en general a con qué fondos no nosotros en alguna época tuvimos fondos del gobierno pero ahora no tenemos nada simplemente se olvidaron de nosotros la pandemia nos permitió que se abandonaran de el tema y las entidades del gobierno están muy contentas con que nosotros no volvamos a aparecer por allá pues porque nadie va a las a los organismos del estado se contamina y tal y el contagio entonces fueron dos años de de acumulación de dinero del gobierno que no hicieron nada para durante 10 años durante 100 años desde la época hasta la época republicana tampoco pero en realidad después de la comisión coreográfica yo me siento el único heredero de la investigación del arte rupestre colombia a veces haya aparecido dos o tres estudiantes míos que no son nada recomendables pero pero que se promueven muy bien y no lo hacen mal porque publican desde el punto de vista la capacidad intelectual para entender problemas del arte rupestre como los estoy yo tratando de hacer entender a ustedes no tienen los arrestos son ingeniosos pero bueno guillermo ya te vamos a dejar libre te voy a pasar la última pregunta y creo que ésta la puedes relacionar un poco con tus estudios de filosofía para que ven que es posible no a ver si bien interesante porque es decir hasta hace años cuando yo era niño no se podía hacer esa pregunta no se suponía que los indígenas eran brutos y bobos y dar mensajes de cada primitivos y cuando los europeos estudiaron el arte rupestre de américa dijeron que éramos muy primitivos las rayitas después sin ningún fundamento luego cuando los criollos nuestros como vicente restrepo un historiador que fue muy famoso porque además estaba vinculado con las políticas de extracción del oro era un dueño de unas minas pero también historiador decía que los indígenas hacían esto por mero pasatiempo como cuando uno se cuadra en un cúpiter en la universidad y pone a rayar no en los últimos años ha empezado esto a ser cada vez más el urgido no más más importante más solicitado por la gente joven que ante la crisis de sus propios políticos y sus propias universidades donde la cosa es muy aburrida las universidades se hubieron muy aburridas no los como a una clase y no se divierte como así tendría que ser divertido de una manera tal que usted y siguió y aprendí un montón de cosas no es una cosa absolutamente desgastante bueno pues los indígenas han empezado a tener un cierto mérito de muchos jóvenes que se reúnen con los campesinos de ciertas áreas con los obreros y hacen rituales y tal y se entretienen y tiene una vida sexual activa y la pasan muy contentos y quieren ser indígenas y eso me parece buenísimo eso en méxico y en guatemala es muy antiguo eso se hacía y se hizo desde siempre en colombia en bogotá se está haciendo ahora y es muy interesante verlos a los penados más entusiasmados con volver a ser indígenas que ser el dueño de un carro tener un seguro de vida o ser gerente eso no les interesa se les está dañando el negocio a los políticos que uno va a generar una gente joven industriosa y ordenada y ahora ya los pelados se pintan el pelo verde y si pueden cacharro se hacen cantidad de vainas en el cuerpo y dibujos de toda clase de cosas alternas no bueno pues que dicen los indígenas hay un problema con los indígenas y es que fernando urbina que trabaja mucho con ellos yo no trabajo con los indígenas yo no hablo con ellos para preguntarles de arte los sitios donde yo estoy los indígenas tal como estaban cuando hicieron los dibujos desaparecieron pero fernando decía que los indígenas son como nosotros ya usted les pregunta y entonces como no saben que responder se inventan cosas a veces ahora si usted tiene confianza y vive con ellos durante no sé cuatro años y los visita y son como de la familia usted está casado con una prima de ellos y de pronto algún día cualquiera ocasionalmente comenzar a soltar la lengua y a decir cosas pero ese es un trabajo igual que el mío no de 30 años los europeos hace muchos años cuando eran antropólogos se iban a vivir 20 años a la comunidad ahora hay gente joven que cree que pasa por un sitio de gol y usted es que opinan de tal cosa no pues si lo que es un sitio sagrado y apunte luego hace un informe en donde dice que son sitios de una vaca minería absoluta entonces hay mucho de simulación un poco de seriedad y la simulación pues lo único es que si es muy entretenida del emprendimiento y la creatividad en colombia se volvió un asunto solo de negocios la creatividad no es simplemente decir cualquier cosa sino detenerse con un objeto estudio y gastarse un tiempo de de reflexionar sobre el tipo de posibles argumentos que estarían ahí ahora que pueden decir yo pienso que los indígenas en general tenían preocupaciones por la misma preocupación si algún día tienes la oportunidad de verte a platón para quien me hizo la pregunta el platón es un tipo muy extraño que inventó la metafísica después de parmenides y dijo al parecer el fundamento de la realidad no está aquí sino que está en otro sitio yo pienso que los indígenas pasaron por una temática de si se quiere semejante si los indígenas considera que no puede ser posible que esta cosa tan aburrida y diaria sea la realidad y que hay una cosa fantástica y hay otra parte que ayuda y es que hay dos cosas que ayudan el sueño y la borrachera esas dos cosas son importantísimas dentro de las culturas porque en el sueño usted ve cosas y fábrica cosas y fábrica realidades que no son posibles como por ejemplo hablar con su papá que se murió hace dos días si usted conversa con el tipo el tipo le dice mire hijo haga tal cosa y tal entonces usted la gente en el campo dice los campesinos y los indígenas en que hable con mi papá que realmente habló con él no quiere ser lo que usted construyó eso sino que usted realmente habló por el personaje que se le apareció en el sueño y la borrachera la borrachera porque la borrachera tiene dos características que tiene también cierto tipo de drogas ciertas reformas de estados alterados que es una manera que se está en la cual se estudió mucho el arte de buena proporción pero lo que hace el estado alterado no es cosa distinta que uno sacar al individuo la monotonía de lo cotidiano que es absolutamente aburrido y dos generar una estructura de lenguajes de relaciones y de vínculos que no tiene la vida cotidiana y en esos vínculos y en esas relaciones y en esas uniones de cosas que no se unen normalmente como en la creación del del ambiente del sueño el sueño que nega hasta la coreografía el sitio me habló en tal sitio yo estaba con él en el tal lugar el sueño está y además en colores no no es una cosa pues que sea en blanco y negro y en cinemascope perfecto bueno pues lo que hace los mensajes que se dejan de los indígenas porque hay muchas etnias hay mucha dificultad de poder decir esto corresponde a esto que todavía estamos en en el inventario inicial pero lo que sí es cierto es que tiene que haber un grado muy importante de elaboración intelectual y de vínculos que los indígenas debieron hacer con toda clase de entidades dentro de esa capacidad de que la conciencia siempre es contradictoria sólo hay que entenderlo de esa manera si usted cree que la que no tiene personalidad y que es así y sólo sabes ya apaga y vamos no se dedique a la antropología ni a cosas serias sino la contabilidad a cosas así si ya debe y haber pero si usted cree que la conciencia es una estructura contradictoria y compleja pues entonces entenderá que los mensajes corresponden a niveles muy sofisticados y elaborados de construcciones de vínculos que la realidad de la vida cotidiana no hace o sea por ejemplo la idea del bien el bienestar social eso quise eso no existe en la realidad es una construcción intelectual no se les olvide que en filosofía se sabe muy bien ya desde hace muchos años que las palabras ser o esto es verde lo verde puede que sea una cosa que usted ve ahí con los ojos y esto es por decir algo esto es carmelito sí es la palabra es la pongo yo no está en la naturaleza y eso ya muestra que usted pone muchas cosas de las que usted dice de las cosas que suele decir que sabe o sea que hay muchas cosas que usted ya sabe porque las tiene la cabeza misma y el orden del modo como se organiza eso que usted sabe no es solamente lo que pasa afuera sino lo que le pasa adentro entonces es más complejo ya ya estamos en territorios de filosofía relativamente importantes bueno listo pero eso sería un poco cuál es el mensaje pues bueno muchos muchos mensajes de toda clase de cosas no guillermo tienes que darnos un curso completo desde la filosofía hasta ahora porque de verdad es que hay muchos temas que tratar no que oye que muchísimas gracias de verdad por toda la exposición muchísimas gracias también a todos los que permanecieron bueno nos vemos el siguiente viernes para trasladarnos a perú con la gran investigadora carmen pérez maestro y de verdad muchísimas gracias para asistir y pues buenas tardes un placer de verdad y cualquier cosa que se te ofrezca con la organización de la red de investigadores y la red iberoamericana de investigadores con todo gusto si hay la posibilidad de crear de equipos de investigación o incluso como dices tú de un curso yo no tendría inconveniente no es que el vínculo entre entre la filosofía y la discusión arqueológica y la antropológica que nadie entiende eso muy bien ni la gente cree que la está diciendo novedades cuando en realidad son cosas muy antiguas hay una chica que era de mi generación alma vega que no sé si la conozcas que también está muy metida en en los rollos de filosofía y arte rupestre entonces sería interesante y además porque bueno de siete otras escuelas sería fantástico la pelea es verdad es verdad los filosofos no estamos para ser polines no diplomáticos así es bueno pues muchísimas gracias guillermo muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes ojalá haya sido inteligente informativo y entretenido yo creo que sí obtienen muchas felicitaciones que después lo podrás ver en el chat completo porque nos has abierto mucho el panorama aunque no lo creas hay todas las discusiones posibles abiertas así es bueno pues cortamos hasta